Bueno, justamente vamos a hablar con Eder Hernández, que está en la adirin, que está en adelante, Eder, buenos días. Hola Federico, ¿qué tal? Buenos días, Verónica, y a todos los amigos televidentes de América Televisión. Yo me encuentro con el director de Administración Criminal de la Policía Nacional, el general Luis Flores, para los detalles de este exitoso operativo que ha hecho la Policía Nacional el día sábado y ha podido recuperar, encontrar con vida tras un trabajo de investigación a Pablo Guanzi, y este empresario gastronómico que había sido secuestrado el pasado lunes. ¿Cómo está, general Flores? Gracias por atendernos a América Televisión. Bueno, hemos hablado el sábado, hay algunas pistas más ya de lo que ha pasado, del trabajo que han hecho, y cuál es la situación de los 11 detenidos. Sí, buenos días. Durante el proceso investigatorio que todavía está en desarrollo, hemos podido establecer fehacientemente la participación de estos detenidos, porque, por decir, hemos encontrado un morral de color rojo que había sido utilizado por estos delincuentes para hacer el reglaje previamente a una persona que se encontraba en una motocicleta. Entonces, es una evidencia más de su participación, y algunos ya están aceptando también su participación, como debe ser. Para que nos explique, por favor, a los televidentes que se enganchan a esta hora de la mañana, ¿cómo ha sido el proceso del día sábado? Porque tenemos entendido que primero fueron a una casa donde encontraron armas, todo lo planificado, esa es la base operativa de ellos, y de ahí fueron al lugar donde tenían cautivo a Pablo Guanzi. Sí, mire, a raíz del incremento de los secuestros, el comando de la Policía Nacional vio por conveniente realizar diferentes tipos de estrategias. Y una de las estrategias es de que en la misma División de Investigación de Secuestros se formara un equipo especial de inteligencia. Este equipo especial de inteligencia de la División de Secuestros realizó su labor, sus actividades propias de la especialidad, y pudo tener conocimiento más o menos por dónde estaba ubicado el cautiverio de esta persona, de la víctima. Es así que nosotros hicimos una intervención previa en un inmueble en San Martín de Porras, donde corroboramos, donde corroboramos que efectivamente estábamos yendo por buen paso. Obtenemos información primigenia, incautamos el vehículo que fue utilizado para hacer el secuestro propiamente dicho, encontramos croquis, encontramos armas de fuego, granada de guerra, droga, marihuana, y a las personas que estaban de una u otra manera involucradas. Al tomar conocimiento de todo esto, y haberse verificado y certificado las actividades de inteligencia propias de la División de Investigación de Secuestros, nos constituimos al otro inmueble. Y en el otro inmueble, ya teniendo ya la certeza de que más o menos estaba esta persona, porque antes de nosotros intervenir, teníamos que velar y cautelar la vida de la víctima. Porque si nosotros vemos que está en riesgo la vida, inmediatamente aborcamos el operativo. Al tener la certeza de la seguridad, intervenimos y encontramos en cautiverio, en el lugar, en el segundo piso, hay un inmueble en el segundo piso de San Martín de Porras. Encontramos en cautiverio a la persona y proseguimos a su rescate. Lo encontramos en unas condiciones infrahumanas, maniatados de pies y de manos. Le habían inferido cortes en el brazo, cortes. Esas acciones violentas son de gente despiadada, que no tienen ningún tipo de valor por la vida. Tienen un desprecio a la vida humana. Las personas que cometen este acto delictivo denominado secuestro, tienen una pena muy severa, una condena muy severa. 35 años de cárcel, que es lo mínimo, y cadena perpetua. General, encontraron a Pablo Wanzig con una persona adentro que lo vigilaba, y había un perro también que lo tenían como guardián, ¿no? Ahí, en la casa donde estaba cautivo, fueron detenidos cuatro delincuentes. Así, efectivamente. Fueron detenidos cuatro delincuentes. Habían dos que estaban vigilándolo de manera permanente. Al momento de nosotros, hace la incursión, uno de ellos se tiró por el segundo piso al interior de la casa, y tuvimos que detenerlo abajo en el primer piso. También fue detenido. Como le digo, había un vehículo, había un perro, creo que era un pivot, que estaba al costado, custodiándolo también. Gracias a la destreza del personal, pudimos apaciguarlo al animal para que no nos remordiera una cosa, otra cosa, neutralizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!